Nos encontramos en la comunidad de Arizona, acá en el cantón de Pérez Celedón, un pueblo donde los vecinos han esperado por prácticamente dos décadas para tener sus escrituras. En enero anterior, en la municipalidad les indicaron que prácticamente en unos pocos días estarían listas. Sin embargo, han pasado dos meses y aún no se tienen respuestas positivas. Veamos el siguiente reportaje que hemos preparado sobre este tema. ¿Qué ha pasado? Creo que se deberían de tocar el corazón. ¿Por qué prácticamente nos engañaron? Sin sabores, esperanza, luchas, espera, gestiones, reuniones, de todo viven los vecinos del proyecto Arizona en Pérez Celedón. Este proyecto inició estando Alexis Zamora como ejecutivo municipal hace unos 20 años, cuando se hizo la compra de dos propiedades para dar solución de vivienda a familias de escasos recursos del cantón. Hace más o menos como 20 años tal vez, sí, 20 años, supimos que la MUNI estaba en un proyecto de vivienda aquí, que habían 50 y restos, 54, para ser más exactos, lotes como para darlos a familias de escasos recursos. Y a nosotros nos informaron, nos fuimos para la MUNI, nos apuntamos y nos llamaron. 24 de enero de 2018, 10 beneficiarios del proyecto Arizona fueron convocados a la municipalidad de Pérez Celedón. En ese momento se les indicó que solo faltaba una firma al alcalde y se les entregaba las escrituras. Sin embargo, dos meses después, los vecinos viven en una incertidumbre y sin saber qué pasará. 15, 22 días después ya teníamos la escritura, pero hasta los momentos han pasado dos meses y nos hemos dado cuenta de que han surgido algunos problemas, algunas circunstancias que los mismos abogados nos han dicho. Como por ejemplo, de que los planos no están visados, de que hay problemas con los caminos y un montón de cosas. Servicio de agua potable. Una de las mayores preocupaciones que tienen los vecinos es el servicio de agua potable. Ellos cuentan con esta prevista. Como ustedes pueden apreciar, vean la gran cantidad de mangueras. Con esto se abastecen aproximadamente cada vecino 45 minutos. Ellos no tienen el servicio de agua potable en sus viviendas. Esto nos indicaron al respecto. En esta comunidad vive Doña Donata, una mujer quien tiene un riñón y necesita del servicio de agua potable. Cercimiento, digamos, de la mayoría es llenar todo el reciclaje que uno tenga en la casa. Pero niña, yo soy una mujer que yo tengo un riñón y yo paso casi enferma. Ahí en estos días andaba con bolsa. La situación de Doña Donata la viven a diario los vecinos, quienes tienen que ingeniárselas para llenar recipientes para tener agua en sus casas. Nos ayuden y con ese plan del agua creo que no estamos bien. Hay que ponerse del agua directamente la paja del agua. Esta situación es conocida en el Instituto Cosaricense de Acueductos y Alcantarillados, quienes están a la espera de que los vecinos tengan las escrituras para dar las previstas. Esta tiene todas las previstas ya de parte de la IA, todo está ya dentro del proyecto. Lo que pasa es que uno de los requisitos para darle agua a las personas es la certificación literal donde consta que sea propiedad de ellos. Y como ahorita todo es de la municipalidad, entonces no se puede, ¿verdad? Entonces esas 10 personas ya podrían, cuando tienen la escritura, venir a la IA y solicitar el servicio de agua. Por el momento lo que ellos tienen es una prevista pública en las cuales, pienso, no sé, alguien ahí se hizo cargo para que, ¿cómo se dice esto? Velar para que realmente le den el uso adecuado a esa prevista de agua. Servicio de electricidad. El contar con el servicio de electricidad también no ha sido sencillo. Ellos tienen en la parte externa aquí prácticamente colindando con la carretera todos estos medidores. Desde acá, ellos trasladan en diferentes cables, como vamos a mostrarles en estas imágenes, la electricidad hasta sus viviendas. El miedo es constante en los vecinos de que se genere algún circuito producto de esta instalación. Bueno, se ve que realmente se ven que están en muy mal estado. Queremos un apoyo, yo no sé, la MUNI o no sé dónde, para que a nosotros nos apoyen para continuar con lo que está en este lote. En el Instituto Costaricense de Electricidad esperan que los caminos sean públicos y que tengan las escrituras para que se pueda darle servicio a cada uno. El INSEE conoce el caso, lo único que dice es que no ha metido el servicio eléctrico porque ahí eso a nivel de camino no está como camino público y los problemas que usted conoce. A nivel de la municipalidad, eso los propietarios no tienen su escritura. Como le digo, los caminos no estaban bien identificados, no están lastreados, por lo tanto, el INSEE, obviamente, ahí no puede invertir en construcción de líneas. Y es que, por supuesto, quisimos aquí en SN, sus noticias, conocer la posición de la municipalidad. ¿Qué ha pasado con este proyecto? Se les indicó y donde tuvimos presencia también en una reunión en enero, como lo indicábamos en la información anterior, que muy pronto ellos iban a obtener esta escritura. Esta es la versión de las autoridades. La vicealcaldesa Magda Méndez es quien está al frente de este proyecto y afirma que es en esta administración donde se propusieron sacar la escritura de una vez por todas. Reunida con el equipo de don Jeffrey para que le busquen en agenda un día que nos quede con un poquito de tiempo, que tiene que ser en abril, porque ya ahora en marzo no vamos a poder, viene Semana Santa y ya no podemos, para hacer el otorgamiento de las escrituras. Yo me he reunido con la señora de AIA, hemos finiquitado los últimos detalles, con los de Catastro hemos finiquitado los últimos detalles. Las 10 personas ya tienen su acuerdo, cada uno tiene su copia del acuerdo. Para abril de este año es cuando se otorgarán las escrituras a este primer grupo de 10 vecinos. Nosotros vamos a otorgar las escrituras, se va a firmar en el mes de abril, lo que no tenemos es la fecha exacta y como le digo, no queremos tampoco ser, andar robando cámara por asuntos políticos, porque nos hubiera quedado muy bien hace unos dos, tres meses atrás. Pero dijimos, no, faltan algunos detallitos, esperémonos con calma, los revisamos. A ellos les dijimos que apenas pasaran las elecciones y en realidad nadie pensaba con que iba a haber una segunda vuelta y aún no hay presidente y eso no es un pretexto. No es un pretexto, pero nos parece que no es conveniente que se mida como con carácter político. Estamos por solucionar los problemas, estamos dando muestras de que sí lo estamos haciendo. La vicealcaldesa indicó que se mantienen reuniones constantes para que esta situación sea resuelta pronto. Además, indicó que ya están dando seguimiento a los dos siguientes grupos de vecinos, a quienes también se les dará la escritura. Aquí en ICN, en sus noticias, vamos a estar muy pendientes de todo esto que nos indicaron las autoridades con respecto a este proyecto de Arizona, donde los vecinos por muchísimos años han estado esperando por esas escrituras. Gracias por ver el video.